Juan Carlos Pérez y Daniela Montesinos de la agrupación musical Restaura se hallan en proceso de preparación para el concierto gospel previsto para el 7 de julio en el estadio Daniel Villa Zapata. Todos están invitados y donde la entrada es totalmente gratis y donde vamos a estar alabando y bendiciendo el nombre del Señor con toda Barranca Bermeja. Bueno, el invitado especial, el invitado internacional es un grupo de salmistas muy reconocidos a nivel cristiano que se llama Miel San Marcos. Ellos son de Guatemala pero están radicados en Estados Unidos y vienen desde Estados Unidos para Barranca Bermeja. Tanto Juan Carlos como Daniela esperan que haya una amplia asistencia a este concierto donde ellos darán lo mejor de sí al lado de Miel San Carlos. Hemos estado preparando un repertorio que dentro de esas canciones son canciones mías y algunas son unos covers que hemos grabado también con nuestra identidad, con nuestro sello del grupo Restaura. Bueno, la invitación es para toda Barranca Bermeja, para todas las familias de Barranca Bermeja a que asistan a este concierto que sé que va a ser, sabemos que va a ser de gran bendición para esta tierra petrolera que tanto lo necesita y que está pasando por momentos muy difíciles de violencia y de otras cosas. Y los invitamos a todos, de verdad están cordialmente invitados, sabemos que va a ser de gran bendición para todos. Restaura tiene un amplio repertorio de música cristiana que hoy comparte con la audiencia de Enlace Noticias. Restaura tiene un amplio repertorio de música cristiana que hoy comparte con la audiencia de Barranca Bermeja, para todas las familias de Barranca Bermeja.